El Palacio de Justicia El Palacio de Justicia ¿Dónde has cogido estas monedas? Las he ganado, ¿para qué os enteréis? Los gitanos no ganan el dinero, lo roban. ¿Quién sabe mucho de robos sois vosotros? Revoltosa, ¿eh? Tal vez te tranquilice un día en la picota. ¡Vuelve aquí, gitana! ¡Aquiles, sentado! ¡Oh, cuánto lo siento, corcel no tonto! Es que no puedo sacarlo a ningún sitio. ¡Quítame de encima esta cosa! Te daré una lección, palurdo. ¿Me decíais, teniente? ¡Oh, capitán! ¡A sus órdenes, señor! Ya sé que lleváis un gran peso sobre los hombros, pero... ¿El Palacio de Justicia? ¡Dejad paso para el capitán! ¡Largo! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Vamos, chico! ¡Aquiles, al talón! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Sosiego! ¡Espera entre los azotes! ¡Si no, el escobor le aliviará en color del siguiente! ¡Sí, señor! ¡Oh, así que este es el galante, capitán Febo, que vuelve de las guerras! ¡Presente ante vos según las órdenes, señor! ¡Os precede vuestra hoja de servicios, Febo! ¡No espero, sino lo mejor de un héroe de guerra de vuestro calibre! ¡Y lo tendréis, señor! ¡Lo garantizo! ¡Sí! Esto, mi anterior capitán de la guardia, fue un poco decepcionante, la verdad. Bueno, no importa, confío en que vos dominaréis a mi rebaño. Gracias, es un gran, tre... tremendo honor, señor. Llegáis a París en su hora más haciaga, capitán. Precisaréis mano dura para salvar a los febles de ser tan fácilmente corrompidos. ¿Corrompidos, señor? Ved, capitán, gitanos. Los gitanos viven fuera del orden establecido. Sus groseras costumbres inflaman los más bajos instintos de las gentes. Y se lo tenemos que impedir. ¿Sólo he venido de las guerras a capturar charlatanes y adivinos? La auténtica guerra, capitán, es lo que veis ante vos. Veinte años llevo cuidando de los gitanos. Uno por uno. Y sin embargo, a pesar de mis éxitos, han prosperado. Al parecer tienen un refugio seguro entre los muros de esta ciudad. Un... un nido, la corte de los... de los milagros. ¿Y qué hay que hacer al respecto, señor? Sois muy explícitos, señor. Me estáis agradando, capitán. ¿Vamos? Oh, se los requiere. ¿Habéis visto ya a los campesinos en su festival, capitán? No desde hace años, señor. Será una experiencia para vos entonces. Acompañadme. Gracias por ver el video.